Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los internacionales Conejos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Muevelo, que mueve nena Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami rico Mueve nena ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami rico Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito